muy buenas cómo están espero que muy bien hoy te voy a hablar de cómo controlar la pantalla bash la terminal la consola y terminal de linux para para mover caracteres por ella o sea controlar el movimiento de las cosas generar y controlar movimiento si generarlo porque porque de la nada nada se mueve tenés que vos tenés que mover las cosas como programador tenés que programar tenés que hacer líneas de código para que el programa funcione y haga que algo se mueva en la pantalla verdad que vamos a mover no vamos a mover macaquitos del street fighter ni de ni del minecraft ni nada por el estilo vamos a mover caracteres una a una o un punto un signo de exclamación una roba eso por la pantalla y cómo lo vamos a mover como nosotros queramos lo vamos a mover en principio utilizando el teclado la gente que juega videojuegos sabe que si se juega con teclado y ratón se necesitan las teclas w s a d para mover un personaje por la pantalla la w va hacia arriba la s va hacia abajo la hacia la izquierda y la de hacia la derecha luego puede haber otros botones por ejemplo botones de acción botones de saltar de disparar de abrir de usar de combinar lo que son las que están a la derecha abajo en el teclado arriba abajo izquierda derecha bien fácil o se utilizan también w s a d en la mano izquierda cuando es para derechos se utiliza arriba abajo izquierda derecha cuando es para izquierdos se utiliza w s a d para izquierdos a qué me refiero con izquierdos a gente que usa la mano izquierda para mover el personaje no me refiero a gente que escriba con la mano izquierda en este caso está bien yo soy derecho soy diestro por ejemplo este si bien esto hay una anécdota que cuando yo era chico mi madre me cambió la mano yo era era zurdo en realidad mi madre me llevó a agarrar las cosas con la derecha según se cuenta pero qué le vamos a hacer por eso tengo algún algunas trabitas todavía mentales este bueno pero la cuestión es que más allá del chiste desde la cuestión está si yo soy derecho hoy y cuando juego juego con la izquierda y con el ratón en la derecha está bien habiendo declarado eso vamos a ver cómo hace la terminal para detectar la pulsación de teclas cómo hago para que la terminal reconozca que estoy apretando la w y haga que algo se mueva para arriba como hago para que la terminal reconozca que estoy apretando la s y algo se mueva para abajo si a mi voluntad yo me pongo ahora me pongo como programador cuando voy a hacer el código y me pongo como usuario cuando voy a jugar el juego bien eso es la primera parte hasta acá lo que vamos a hacer con el con esto vamos a manejar eje y griega que es el eje arriba abajo y eje x que es el eje izquierda derecha cuando te haces gráficas en matemáticas o en física generalmente o a veces en informática lo que hace es usar dos ejes el y griega y el x el y griega indica arriba abajo está hoy indica una magnitud determinada y el x indica izquierda derecha es el horizontal este el vertical es el y arriba abajo vertical y griega izquierda derecha horizontal x está bien y griega x me van a estar viendo decirlo bastante esto porque cuesta a veces un poco razonar eso así que vimos que vamos a trabajar con y vamos a trabajar con x no vamos a trabajar con z que es el eje de la profundidad porque porque tenemos dos dimensiones alto y ancho nada más no tenemos profundidad la terminal o consola de linux no tiene profundidad la terminal o consola de cualquier computadora no tienen profundidad tiene largo y ancho ahora se puede emular el eje el eje z por supuesto que sí imagínate que yo dibujo una o en la pantalla una o mayúscula luego en el mismo lugar dibujo una o minúscula y luego en el mismo lugar dibujo un punto no parece como que se está metiendo para adentro algo no parece que es un círculo que se va alejando o haciendo más chiquito bueno esa es la sensación de eje z que tenemos nosotros para realizar en la terminal nosotros podemos jugar con eso pero en este caso vamos a ver primero el y y el y el x y ya de paso te pasé un dato para que vos juegues con el eje z también cuando quieras aplicar la inventiva y y manejarlo vos como quieras así que y griega es arriba abajo es el vertical y x es el izquierda derecha y es el horizontal una vez dicho esto vamos a ver cómo funciona esto en la terminal voy a abrir una terminal de linux tengo hay una pantalla negra que es la típica la típica pantalla negra con letras grises puede haber un tú tiene una pantalla color uva con letras blancas creo y hay otras distribuciones que tienen pantalla azul con letras blancas o rojas no importa la cuestión es que los colores puedes elegirlos vos vas acá a preferencias por ejemplo eso es una cosa que te quiero comentar rápido editar el perfil actual vas aspecto y acá tenés lo que quieras ves cómo va cambiando la letra a medida que yo me desplazo podés elegir uno de los temas que están personalizados o podés editarlos vos podés cambiar el tipo de letra el ancho bueno un montón de cosas yo no voy a hacer nada de eso simplemente quería que lo supieras cómo funcionan las coordenadas y y x en esta pantalla que tenemos ahí de una forma muy sencilla tenemos la posición 0,0 que es ahí la primera posición no es la 1,1 es la 0,0 y esto puede ser que complique un poco al momento de razonar pero después te vas a acostumbrar y no te va a interesar no es que no te haya interesar no te va a dificultar para nada eso lo vas a incorporar y ya vas a hacer un capo o una capa en este tipo de ejercicio mental así que no te preocupes si por ahora venís entendiendo perfecto si no retrocede el vídeo mira de vuelta hasta acá y seguir desde acá mira que sé que lo puedes entender sé que lo puedes lograr así que escucharme bien este y después me dejas en todo caso tu tu feedback o tu devolución sobre sobre el vídeo a ver qué te pareció está en la clase o acá mismo bien entonces posición 0,0 es donde está la e qué es el primer cero y cuál es el segundo cero 0,0 cuál corresponde a y cuál corresponde a x vamos a verlo para ejecutar determinadas acciones que tienen que ver con los colores y con los movimientos y con las posiciones en la pantalla se utiliza el comando t put pero necesita un atributo que es el set up o un complemento que es el set up para por ejemplo este en ese caso es set active foreground en ese caso es para darle color a la letra foreground es el plano de frente por lo tanto si vos haces este put set up y después pones yo que sé un 13 y y haces esto la máquina va a escribir hola con el color número 3 vamos a cuál es el color 3 es el marrón si vamos a hacer otra cosa te put set up 3 6 eco hola ahí te cambia el color de la letra bien qué pasa si quiero cambiar el color al fondo bueno este put set up porque es set active background background es el fondo pero no vamos a poner 6 porque si hacemos la letra color 6 y el fondo color 6 miren lo que va a pasar no se ve nada si se ve absolutamente nada este put set up 0 para que vuelva el color negro la letra por ejemplo lo que se pueda ver y él ahora en el setup voy a poner 10 a ver qué es eso en verde voy a hacer las dos cosas juntas a la te put set up set up 5 te put set up 13 y de cola ahora voy a cambiar el color de la letra y el fondo si así es como se utilizan los colores en la terminal bash ahora lo que te va a mostrar yo es cómo generar movimiento vamos a poner el color normal te put sgr 0 y con el te put sgr 0 vos volvés las letras a los colores iniciales a como estaban antes está vamos a aplicar un crear un borrado de la pantalla y volvemos a estar como con lo que teníamos antes viste esos pequeños pique citos que te voy mostrando ahí puedes utilizarlos cuando quieras esto no lo explico en demasía porque venimos a ver movimiento no colores pero ya te expliqué rapidísimo este cómo poner color de fondo y de frente y te explique también cómo volver a 0 vamos a seguir en el siguiente vídeo con el tema de las coordenadas el movimiento en pantalla quédate por entropía binaria que vas a ver cómo se hace el movimiento en base